La región solar 3030 tiene un tamaño de 120 millones de kilómetros cuadrados. Es de clase beta y ha tenido 9 erupciones solares clase C y una clase M1,2. La región solar 3032 está compuesta por 7 manchas solares con un área de 360 millones de kilómetros cuadrados. Es de clase magnética beta-gamma. Ha tenido 3 erupciones solares clase C y una de clase M3,4. La región 3033 está compuesta por 12 manchas solares con un área de 210 millones de kilómetros cuadrados. Es de clase magnética beta y ha tenido 2 erupciones solares clase C. La región solar 3031 está compuesta por 15 manchas solares. Es de clase magnética beta-gamma y ocupa un área de 480 millones de kilómetros cuadrados. Hasta hoy ha tenido 2 erupciones solares de clase B y 8 de clase C. La región 3034 está compuesta de 2 manchas solares de clase magnética beta. Su área es de 210 millones de kilómetros cuadrados. La región solar 3035 contiene 4 manchas solares. Su área es de 150 millones de kilómetros cuadrados y es de clase magnética beta. Por último la nueva región solar 3036 está compuesta por 4 manchas solares. Tiene un área de 150 millones de kilómetros cuadrados y es de clase beta. Ha tenido 4 erupciones solares de tipo C. Tiene un área de 구독ника. Tiene un área de 150 millones de kilómetros cuadrados. Tiene un área de 500 millones de kilómetros cuadrados. El área de 200 millones de kilómetros cuadrados. Tiene un área de 120 millones de kilómetros cuadrados. Gracias por ver el video.